Música Por eso siempre pensaste en que ella te había abandonado Música El pecado se quedó en el médico de Andalucía Música Música Por eso siempre pensaste en que ella te había abandonado Música 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 Y a mí cuando me voy a correr, voy a querer no voy a cantar. Y a mí cuando me voy a cantar. Aperpusta. Una grande partida de ese extraño. Un dolor y dentro de mi alma, voy a cantar. Si me dijeras sobre la ropa, yo me voy a cantar. Y una reta de la alemán. Aquí está, aquí está. Aquí está. Son las once. Son las once. Una reviola a las doce y una esquina. Esperando a mi por el sangre grito. Por si no hay reisuelto mucho. Corazón de la inferno. En el cielo que te atrae. En el cielo que te atrae. ¡Gracias! ¡Gracias!